¡Vale! Estoy en directo, directo, estoy en directo, directo, se supone que estoy en directo, estoy en directo, directo. No sé hacer beatbox, no sé hacer beatbox. Correcto, estoy en directo. Mis gafitas, sucitas, como siempre, porque no hay ni un día en el que estén limpias, pero ni uno. Cero, absoluto, ni un solo 24 horas, ni un solo 25 horas en un día en el que estén limpias o mínimamente decentes. Madre del amor hermoso, no la has limpiado a nada. En fin. Regla número 5. Tenga lugar un asesinato, dará inicio poco después a un juicio escolar. La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes. Regla número 6. Si el malhechor queda expuesto durante el juicio escolar, será el único ejecutado. Regla 7. Si el malhechor no queda expuesto, los estudiantes restantes serán ejecutados. Como recompensa, el malhechor superviviente quedará exculpado de su crimen y se le permitirá abandonar la isla. Se le permite abandonar la isla. Otra cosa es que te demos maneras de abandonar la isla. Bien. Regla 9. El anuncio de descubrimiento de cadáver se emitirá en cuanto tres o más personas hayan un cadáver por primera vez. Regla 10. Destruir toda propiedad de esta isla queda tajantemente prohibido. Esto incluye monitores y cámaras de seguridad. Regla 11. Podéis investigar esta isla cuanto queráis sin límites marcados. Regla final. Se añadirán más reglas... Se añadirán más reglas escolares de acuerdo con las decisiones del director de la excursión. Al levantarme la mirada de mi electricidad mientras daba un fuerte suspiro. Y el oscuro patio del hotel. Me sentí en blanco... Me senté en el banco... Madre mía. Uf. Uf. Hoy estoy bien. Paralizado por mis pensamientos. ¿De verdad nos obliga a hacerlo? Era imposible aceptar que esa era mi nueva realidad. Aún así era real, sin lugar a dudas. Por mucho que intentara no creerlo, en el momento que experimentéis en ti... La bala se volvió indiscutiblemente real. ¡Hot! Esta es una realidad de la que no podría ser más diferente de mi vida normal. Esta es una realidad que no podría ser más diferente de mi vida normal. La escuela, los estudios, exámenes, buscar trabajo, dar paseos, la escuela, coger tren, conferencias... Esa clase de vida normal ya no me pertenece. Cuando miré hacia arriba, vi las resplandecientes estrellas cubriendo el cielo nocturno como una sábana. Parecía que fueran a caer sobre mi mano, como si de nieve se tratara. Por primera vez desde que llegué a la isla en un lugar del cielo nocturno al que estaba acostumbrado. Vi uno mucho más bonito. Me quedé embobado mirando al cielo y de repente visualicé esas palabras en mi mente. El estudiante que asesina un compañero podrá salir de esta isla. Cuando nos obligaron a escuchar esas palabras nos quedamos quietos en silencio. Nadie dijo una palabra y al final... Nos separamos y nos fuimos de allí. Y así llegó la primera noche, una noche tan hermosa que me dejó maravillado. Aún así sentí una presión terrible en el pecho. Ese tipo de belleza era, sin duda, muy diferente del que veía en mi vida normal. Me pica. La cabeza. Capítulo 1 Destino, desesperación, días atípicos. Qué pena que no hay un esplaza harta, como siempre. ¡Bien, empezamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Desde el Tamite Ejecutivo de Blajesas Solares, decido que a mí no tenemos que realizar la siguiente anuncia. De las 10. La noche podéis ir confusa si estáis fuera y os encontráis con un asesino. No quisiera estar en vuestro pellejo. Pero si os preocupa, no podéis dormir. Os he preparado cada uno en la cabañada en el centro del hotel. Podéis dormir en vuestra propia habitación, para tal libertad. Sin embargo, antes de que os echéis un sueñecito, recomiendo que les simplemente cerré la puerta con llave. No sabéis quién podéis dar presión de mataros. ¡Adiós! Hijo de puta. ¡Maldita sea! ¡Qué siniestro! Una cabaña, ¿eh? Eh, no, por aquí. Esta es la cabaña de este, ¿no? Cabaña Nejinata. Cabaña Hajime Hinata. Vale. ¡Mierda! Además de entrar en la cabaña, me tiré sobre la cama. ¡Pero qué demonios! Mientras gritaba en silencio, enterré la cabeza entre mis brazos. No quería volver a ver a nadie. Solo quería quedarme a solos para siempre. No puedo confiar en nadie. Porque aunque quisiera hacerlo, aún no sé nada sobre ellos. No puedo confiar en mí mismo. No, ni siquiera puedo creerme eso. Al decir verdad, desde que tuve escuchado a esa estúpida norma, no podéis ir a no ser que matéis a alguien. Me di cuenta de que hay una parte de mí que quiere salir de esta isla a toda costa. Y en ese momento dejé escapar un grito. ¡Aaah! Madre, amor hermoso. Un grito surgió de mi boca. Otro. Salí de mi boca como el agua de una presa que se ha derrumbado. ¡Joder! ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¡Aaah! Comencé a perder la voz y se desmaneció por completo poco después. A continuación, solo hubo silencio. No. No un silencio total. Escuchaba el tenue sonido de las olas rompiendo en la distancia. Era como si las olas me susurrían al oído. Este ya no es el mundo que conocías. Estás mal de la olla tú, ¿eh? Y de nuevo volví a enterrar la cabeza entre mis brazos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? Me esforcé a cerrar los ojos. No estaba cansado ni nada, pero quería dormir, aunque fuera solo un poco. Quería que todo acabara. Y si por casualidad conseguía despertarme al día siguiente, sería genial si estuviera otra vez en mi antigua vida. Con tan pobres expectativas que en un sueño ligero. Teatro Monokuma. Madre mía. Para los que habéis comprado Dagarrupa 2 God by Dispair, muchísimas gracias. Para los que habéis descalado Dagarrupa 2 God by Dispair sin pagar un tíntima, será una pena que este PC tan caro acabará llenito de virus, así que mejor comprados una copia original, por si acaso. Bien, es que ya hace rato que empecé el estilo principal, así que procederé con el discurso inaugural. A partir de ahora prometo que os encantará este mundo, eso sí, es que es un juego de verdad. Así que sumergíos en la acción trepidante y emocionados todos los que queráis. Por favor, disfrutad de este juego de principio a fin. Bien. Oh, creo que he visto el Monokuma. Ahí está, sí, lo he visto. Así que no había soñado un sueño después de todo. Me había obligado a reconocer una vez más lo que me puso el mal humor desde el primer minuto. Supongo que debería salir. No, 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 tú no vas a ninguna parte. Monokuma, ¿qué haces aquí? Me iba, porque me voy a sacar, estoy siempre encargado de una cosa muy divertida. ¿Una cosa muy divertida? Quiero que encuentres a mis peluches. Ah. Me emocioné que había descenden los demasiados. Pero parecieron lástima tirarlos, así que escondidas por toda la isla. Están dispersos por diversas zonas, así que adelante aguantan los tratados. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque te lo digo yo, del peor es cabalón. Y el escondido aún no es de mi tercera, hasta que no lo encuentres no te dejaré salir. Buena suerte. ¿Por qué coño los has escondido y me dices que los has perdido, cabrón? Maldita peluche egoísta. Está aquí. ¿Es el Monokuma enfadado? ¿Qué cojones? Buen trabajo. Te he dejado unos cuantos monokuma, pero que se le deses de aquí. Me descambiaste a Medellos y me quedé el Rocket Punch y la playa por fantástico con regalos. He escondido más animales de peluche y de otras iguales. Entente encontrarse a todos. Y de este sorpresa, sorpresa. No hay nada más, ¿no? Se aparecieron. Este cuarto está lleno de ventanas. Seguramente quisiera mantener la sensación de espacio abierto tropical. Bueno, ahora no es momento de hacer algo así. La cama. Esta cama es bastante cómoda. Hay algo más por aquí. Esto supongo que será el exhibidor de los muñecos que consiga. Las duchas. Pero ya está la ducha. Es muy grande, parece fácil usar, pero nunca me ha gustado demasiado ducharme. Prefiero un baño. Ah, vale, ya he hecho esto de vídeo. Bueno, en esta situación... Aunque eso es una tina de baño, pero como quieras. Vale, ok, supongo. No seré yo quien te diga otra cosa. ¿Eres tú? No me pegues eso suyo. Eso digo yo. Todo esto, ¿los has visto? Hola, Beast. Oh, sí. Oh, sí. Ahí estamos, Beast. Que no sé si viste el de ayer. Que está en Twitch, puedes verlo en cualquier momento para eso. Mañana lo resubiré. A las cinco. Pero eso. A YouTube. Tío, qué mal. ¿Dónde coño están, tío? Esto no está nada bien. ¿De qué hablas? No, ahora lo veo buenísimo. Buenísimo tú, que tú sí que estás buenísimo. El monte de ellas, ¿o? Me recuerdas a ese puente de la isla de Andrada, ¿eh? A ver, puedes verlo si quieres enterarte de cómo hemos llegado a esto. Pero si quieres, quédate. Me gustaría tener al menos a una persona aquí. ¿Le ha pasado algo? ¿Tú qué coño creen? ¿Para qué quieres? Nadie dice si va a estar aquí, si no. Esos monstruos están durante los puentes. Están bloqueando el camino. ¿Qué personaje os usas a la Super Gamer? Perdón. ¿A qué personajes os usas a la Super Gamer? Perdón. ¿Cómo? No son monstruos, son monobestas. ¡Dios santo, está aquí! Las monobestas son mordiones de la isla de Everwog. Están aquí por asegurarse de que no soltáis el navegador de tres islas. ¿Qué hijo de puta? Si esos monstruos son los guardianes, mejor será no acercarse a ellos. ¡Qué rabia! No la aguanto más. ¡Y, contrólate! ¡Menuda cara estás poniendo! No puedo. Es imposible que pueda controlarme. Esos monstruos no van a comer. Es imposible que pueda disfrutar de estas vacaciones. ¿A qué es todo este ruido? ¡Otro monstruo! He venido hasta aquí por vosotros. Pero si vais a llamarme monstruo... ¿Has venido por nosotros? Me han pedido que venga por vosotros porque estamos esperando ir, pero no aparecíais. Nos estamos esperando en el restaurante del hotel. Daos prisa y venido. ¿Nos están esperando en el restaurante? ¿Qué más de algo, lenga? Me da igual. Me importa la mierda. ¡Me me pira de aquí! ¿Eh? ¿A dónde vas? Es lo que intenté decirle, pero Soda se largó a la partida del rayo. Supongo que iré al restaurante. Pues nada, al restaurante. ¡Ojo! Estoy perdiendo forames. Estoy perdiendo forames. ¿No hay una manera de subir directamente? ¿Hola? Eh, pensaba que todos estarían ya en este restaurante. Lo voy a después detectar y tiri. Perfecto. Pensé que podría jugar un poco antes de que ya no hay demás. Pero supongo que también debería de parir. Hubiera venido a jugar toda la mañana, ¿eh? Está claro que el estudiante de la primera definitiva. El supermecánico. ¿Qué hagas ahora, Genata? ¿Y dónde está Soda? Creía que estabais juntos. Has salido corriendo. ¿A dónde? Bueno, y decía que iba a huir, pero... ¿Qué hagas ahora? ¿Dónde? Ya hay donde, ven, menudo cabeza hueca. Sin embargo, después de que presenciáramos a Gen, entiendo su comportamiento. ¿Y a qué te refieres? Ayer pasó algo. No recuerdo que pasara nada. Y aunque así fuera, ven, tenía toda la pinta de ser falso. Sí, sí, pero hay que recordar algo así, ¿verdad? Entonces sería mucho más sencillo si pudiéramos hacer como si no hubiera pasado nada. ¿Y ven? ¿Por qué no se nos ha reunido aquí? ¡Oh, no! No vas, no está que Soda está aquí. Espera un momento. Eso significa que el motivo que nos has hecho venir es... ¡Uy! Por lo menos a Nonsiatogami tiene algo que contarnos. ¿En serio qué es? Está claro que estamos aquí para discutir nuestra estrategia para derrotar a ese monstruo. ¡Es imposible! ¿Qué podemos luchar contra esa cosa? Es decir, dirá la imagen poderosa es otra de eso. ¡Para un espíritu bolsado no hay nada imposible! Una afirmación audaz. Sin embargo, dejadme advertirle. Los poderosos de verdad no alzan la voz de forma tan imprudente. ¡Eh! ¡Vamos a empezar de una vez! ¡Eh! ¡Acepta que quieren hacernos sentir mejor o algo así! ¡Qué triste! ¡No hagáis que me repita cuando pasaremos cuando estamos todos! ¡Dilos! Vale, ya voy yo a por Soda. Vosotros pero de aquí lo traeré aunque sea todo en 10 semanas. Me he puesto un poco celoso y la señorita aquí sumiatándome. ¡No, tío! ¡No! ¡Por favor! ¡Sé el primero en morir! ¡Quiero que seas el primero en morir! ¡Me da igual quién te asesine! ¡Me da igual! ¡Quiero que seas el primero en morir! ¡Tal vez yo debería huir también! ¡Es broma! ¡No es broma! ¡Estoy segurísimo de que no es broma! ¡Qué asco de tío! Definitivamente. Vamos, desayunamos mientras esperamos a los que faltan. ¡A comer! El momento en el que terminó de hablar comenzó a devorar un montón de comida que tenía enfrente a él. ¿Eh? ¿A dónde ha salido esta comida todo esto? ¡Qué asco de tío! ¡De hecho es imposible compararlos! ¡Comparar mis platos con esta comida de pelo bellos! ¡Qué mal educada! ¿Y no te lo tomes que malgo personal? Solo digo que si probarais mi comida no podríais controlaros. Ah, ya se ha vuelto. Pues, 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 no sé. Ahora se supone que va bien todo. ¿Qué se necesita eso? Bueno, digamos que el lavabo no es lo único que se os quería. Dios, quiero que muera el primero. Necesito que muera el primero. También se os quería en las bregas como el teca negro de la sineta pecollaba, por ejemplo. ¡Ascosador! ¿Cómo sabes tú? ¡Y encima las mentes! ¡Tú no lo digas, idiota! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Este da que a ropa es triste. No lo parece, de un venturo. ¡Ha acertado! Y de marcar, si Hanamono no ha preparado esta comida no solo puede ser. ¡Habrá si Hanamono coma! ¿Podemos fiarnos de comer algo preparado para esa cosa? Por eso está comprando si va a veneno, para asegurar su consumo. Pero, 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 si yo ya veneno no hace falta que comas tanto. ¡Ah, que se lo está comiendo todo para eso! Vale, gracias por esperar, aquí os lo traigo. ¡Ya, pon la espalda recta! ¿No te vergüenza andar así, siendo un hombre de hecho derecha? Ven para, no tienes para romperme las mangas. Así que, detrás de esa pachada de chuleta eres un cobardica. No te preocupes, la gente como tú sueles es la primera en caer, ¿sabes? ¡Quiero enlárgame de aquí de una vez! Adiós. ¿Pero qué? ¿Cómo, cuándo y por 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 qué? Esta cabrona siempre se cae y termina con cosas expuestas llenas de líquidos. ¡Ay, Dios santo, la maldita! ¡Me siento atropezado! ¡Pero eso lo llamaste atropezar, sí! ¡Cómo has acabado esa posición tan comprometida después de atropezarte! ¡Bueno, pero qué feliz me hace! ¡Muy, muy feliz! ¡No, qué vergüenza, yo también, por favor! ¿Cuál era mi oda? ¿Cuál era mi oda? Tengo que ponerle escaras todavía. Eh, Owari, Nanami, Nevermind. Vale, ok. El punto chef. Me tiene hasta la polla ya. Llevo, 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 tres horas de juego casi. Y me tiene hasta la polla el chef. ¡Ay, Dios! ¡Oh, pero qué mona! Es cuando pasa vergüenza. Hola, Montes. Bienvenido. Llegas a un momento muy preciso. ¡Es muy mona! ¡Esto que me muero de alegría! ¡Vamos a ir a levantarse! Sumiki, ¿estás bien? Podrías poner las caras. ¿Qué caras de qué? ¿Caras de qué? ¿Qué caras? Me palpito un poco la cabeza, pero estoy bien. Desde luego no estás bien de la cabeza. Esto va, además, yo no soy una patosa. Esa que hay de hacer un truco de magia, como Venemo. Es que hay una persona que no reconozco. ¡Ah, vale! Vale. El protagonista. Nagito Komaeda. Byakuya Togami. Que no es nuestro Togami, seguro. Pero segurísimo. Tanaka. Soda. El chef de mierda. Nidai. Kusuryu. Owari. Nanami. Nevermind. Tayonji. Kodisumi. Sumiki. Mioda. Y Pekoyama. Ay, Dios. Nevermind. Esta. Es la estudiante princesa definitiva. Supongo. Es un... Sí. Ok. De acuerdo. Le gusta el ocultismo en Japón, perdón. Perdón. Y una cosa que me hace muchísima gracia. No sé si te... Supongo que ya... Por cómo estás haciendo las cosas, cómo estás diciendo las cosas, supongo que ya conoces el juego en sí. Este hombre, pecho 91 centímetros. Esta mujer, pecho 93 centímetros. Cómo, 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 está mamadísimo. Este 122 es normal. Mide dos putos metros y es un yo-yo. Tienes 91 centímetros. ¿Cómo? O sea, cómo. Influencia 3000, concentración 270. Guau. Supongo que serán 270 milisegundos. Supongo que os debería ser 6. Vale. O sea, cómo. Esto ya va... Bla, bla, bla. De todas formas, ya estamos todos, ¿verdad? ¿Vamos a empezar? Es que me entiendo en el sueño Si, tenés razón, debería empezar Aunque aún no he tardado a desayunar Por fin, empezamos Se me ha tardado una eternidad Jalíme, hijo de puta Vale Derecha, izquierda o izquierda a derecha Derecha, izquierda o izquierda a derecha Empezamos Por este hombre O por esta mujer Vamos a hacer así, ¿eh? Y después darle a Togami No me digas Personajes porque no Derecha, izquierda o izquierda a derecha Por el mecánico, pues Por el mecánico ¿Qué ha venido todo eso de la gente con motores En la menú en caer? Si me encierro en mi cuarto con llave no pasa nada de nada Eso es lo que suelen hacer las víctimas No me hables Tan frío como siempre Por ahora, versión guarra Me he quedado sueñando a ver si termina la suerte No sabía que el ser humano coma pudiera cocinar Por su apariencia es fácil pensar que no está creado para trabajos complejos Le pregunto si no pasará nada Me recomiendo cocinar todo esto Tal vez que está controlando esta cosa Ya he preparado la comida ¿Es posible? Sí, Mickey, ¿estás bien? Has dicho que te palpite la cabeza Está bien, hombre Me estás muy bien, amigo Pero muchas gracias por preocuparte Supongo Carne de pollo Tienes que comer toda la carne de pollo Que puedas ¿De qué estás hablando? Si quieres garmus Puedes comer carne de pollo Que el pollo tiene un bajo índice calórico y alto proteico Ahora que Ahora no es un buen momento Ya lo veo No hay problema Supongo Hinata, ¿has visto las nuevas reglas del electroide? Parece que esto es una excursión mortal Esto de la excursión mortal No es ninguna broma Después de todo ¿Cómo va en serio? ¿Quiere que nos matemos los unos a los otros? Perdona Parece que mi dedo es contagioso Si dicho algo así Mi cara debe ser tan blanca como va a hacer ahora mismo ¡Ohayo, gosai, mamu! ¡Ohayo, gosai, mamu! Me encanta esta mujer No sé por qué Pero me encanta Ya se diga Que tengas buena mañana ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Dios, me he quedado frita ¡Es broma! Estaba tan ocupada Pensando en que Pasara a partir de ahora Que me he pegado a ojo La verdad es que Debería parecer más preocupada ¿A mí qué se atropeza con el aire o qué? En serio Esas cosas se lo pasan en los mangos Pues que le daba a este Pues es súper irritante ¿Eres una zorra? Es la súper rockera Dice que la primera pareja Es el entrenador El que mide dos metros Y la bailarina ¿Qué? No Eso lo has dicho tú, cabrón Eso lo has dicho tú Mis cuatro debas de la instrucción Es la hora del almuerzo Dele este ausco Muestra comida Maravilloso Es que si con ropa interno normal Me cuesta moverme Eso es todo ¿Por qué? Parece que mis suposiciones Eran correctas Así que la sillita Pico Llamo Llevaba Un tanga negro Tendré que mover la ficha Con la sillita Nevermind ¿Cómo que llevaba? No podemos perder de vista A este tipo No No Espero que se me aquí Se ponga bien Aunque sea una enfermedad Y no podrá curarse Que no se lo perversaría Fácilmente La pareja es ch... No 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 Por favor Quiero que muera Necesito que muera el primero Solo quiero que muera el primero ¿Puedo irte mientras como? No ¿Pero tengo el plato hasta arriba de comida? Pfff ¿De qué diablos se está burlando? Un montón de comida Y pues de cualquier forma No hay su adaptismo de orden Ni elegancia en ese plato Pero lo más importante ¿De verdad piensas que hay mucha comida en ese plato? ¿Es muy poca o qué? ¿Qué has dicho? Déjame hacerte algo No piensas No piensas en imitarme Ni un buen momento Comer tanto no es para simples provellos Ahora no capaz de comer Tal cantidad de comida Soy yo Que he superado Las adversidades del pasado Las adversidades del pasado Perdón Con esa actitud triunfiada No le pego nada De hablar de las cosas como adversidades Que no puede dejar que pases algo así No Wari No deberías Si te metes en una competición Comida Deshacerás el cuerpo tan perfecto que tienes Chorás Si no es la verdad No tengo que invertir En mi escorpión En mi figura La verdad es que la que me cae mejor Es la rojera Me gusta mucho su rollo Está loquísima Me encanta ¿Estás diciendo que haces esto Perdar peso? ¿Por qué se pelea esta gente? No lo sé No lo sé A tomar por culo Ah, vale Se puede salir Oh, se puede salir directamente Vale, guay Oh, Dios Pero no, tengo una pregunta Cázaros Esa cosa, Molokuma Nos ordenó matarlos entre los otros Así que bajo estas extrañas circunstancias ¿Cuál creéis que debe ser Nuestro siguiente paso? Sí ¿Y nosotros qué coño sabemos? ¿Ve la creación de una vez? Si quieres que vaya a hablar No será mejor que respondas cuanto antes Nuestro siguiente paso Comer y dormir Está claro, ¿verdad? No, tú olvidas de ir a cagar Vale, creo que a este hombre Le encanta cagar Pero que la respuesta Es comer bien Dormir bien Y cagar bien Alguien tiene una respuesta Saria ¿Puede que un vínculo? ¿Un vínculo? Creo que si los estudiantes de frictivos Trabajan juntos No hay nada que no pueda conseguir Podréis crear una esperanza Que supere cualquier tipo de desesperación Por eso, si queremos Esquipar de esta isla Tenemos que hacernos la promesa De que trabajajan juntos Vaya, de hecho Eso es el inventario Si acabas con la muerte de la vuelta Yo decía yo Eso no es de estúpido, ¿verdad? Sin embargo Tienes sentido Debo saber por eso Por lo que Monocom Ha impuesto En la regla Para desconfiar Los unos de los otros Este juego es diferente Como es la serie Este man cuando caga Literalmente reviente El servicio sanitario Yo veo Una respuesta bastante adotante Ya que nos es imposible Enfrentarnos con un A nuestro amigo De forma individual Debemos luchar como un grupo Sin embargo Lo que necesitamos Para conseguir Esa solididad No está algo tan simple Como un vínculo ¿Entonces qué? Lo que necesitamos Es un líder indiscutable Que ofrezca al Draco De este plenado Y me ofrezco yo Hacerlo ¿A que sí? No veo incluso A los clubes deportivos Necesito un capitán Reconcicaos Pues yo acepto ese puesto Lo sabría ¿Eh? Terminamos con la presentación Y pasamos al asunto principal Espera un momento ¿Qué ocurre? ¿Qué acabas de decir? No me importan las cosas Y apagas Estás siendo muy agresivo Has decidido convertirte En el líder por tu cuenta Y ¿Por qué tienes que ser tú? De todas formas Ya no está capitando Para el líder Apartadme Pero estoy agarrado Alferentivo El grupo Togami Destornado a estar Por encima del resto No es nuestro Togami Definitivamente No es nuestro Togami ¿En serio? Te digo que tu persona Es demasiado agresiva Kaisumi Espera por favor Es cierto que Togami Puede ser un poco agresivo Pero nada Pero dada nuestra situación Vi las series de Danganronpa Yo creo que De Danganronpa 2 No hay serie Diría que no hay serie Solo hay de 1 Y Danganronpa 3 Y parece ser Que el V3 Es después de la serie De Danganronpa 3 Es lo que tengo entendido De hecho Esto es una generación Antes de los que empezó La desesperación No creo que está La generación justo Cuando empezó La desesperación Del Danganronpa 2 No hay mango Hay mango y novela Ah, vale Vale, vale, vale Vale, ok Eso es otra cosa Vale Es algo que sí que no sabía Lo que sí que no sabía Era un spin-off De Kirigiri De justo después Del primer juego Que era una novela Y no sé Qué más sabía Guay La forma de ver el anime Al parecer es rarísima Es rarísima Pero bueno Aunque falta un personaje A mí ¿Qué? Son habilidades Ah De hecho Cuando le puse la voz Lo intento Lo intento todo lo posible Para intentar Destinir las voces Pero es que no puedo No puedo Con las familias no Creo que es el deber De un líder Ser agresivo Hasta ciertos puntos En estas circunstancias Puede que sí Pero necesitamos a alguien Que nuestra hija Sonia podría No hay idea descartada Yo no soy más Que una representante Correcto Bueno, así tú también Puedes enterar ese papel Que en estas circunstancias Debe tener las cuidadas necesarias Ya todo se parece bien No me quejo Joder Tú eres una hija de puta ¿No? Eso está decidido No os preocupéis Mientras yo sea el líder No dejaré que Y nadie es ninguna víctima Vas a ser la primera ¿A que sí? Os grito a todos vosotros Lo prometo ¡Qué imponente! Me encanta Ya lo creo Pero Me ha sorprendido un poco No pensaba que fuera A decir algo así Como así Esperaba que el estudiante De lo definitivo Nos mirara con desprecio Como insectos O algo así Bueno Pasamos el tema Que nos preocupa Esta vez de verdad Tengo algo que enseñaros ¿Algo que enseñarnos? Está en el parque Llevaro Que es la central Vamos, seguidme Tras decir eso Sin rodeados Tokami se dio la vuelta Y abandonó el restaurante Dando pisotones a su paso Que justo que me pensaba No cabe duda De que es agresivo A la santa Parece que Nos hayamos evocado El nombre del líder A pesar de que todos Tenían sus quejas similares Segui no la togami Fuera del restaurante ¿Tú sigues comiendo? No sé cómo No sé qué 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 No sé si No sé qué No sé qué No sé qué de togami base tiene el base aspecto base de togami pero estoy seguro de que no es togami porque togami no dado la la el cómo se comporta togami si se intenta comportar como togami pero no es togami porque él despreciaba el título de heredero definitivo lo despreciaba o sea por qué coño me le dices ahora lo y mírame soy el estudiante heredero definitivo ninguno de estáis capacitados de liderar no es togami no es togami o wari se la come toda la comida yo me voy a jugar qué ocurre te has atreventado como madre mía será mejor que togami termina pronto en cuanto acabe voy a comer hasta reventar es obvio que no es togami debería tener otro nombre supongo que debería irme y tú mis cuatro debas de la destrucción aventuramos en el copines de la tierra del parque javor walk no hace falta que le dices date pisa y vete a tener el parque javor creo desde aquí vale ok vale me tengo que decir una cosa los entornos 3d en el primer tan en ropa me iban un poco mal estoy transmitiendo a 30 ahora mismo pero es que me iban un poco mal a mí yo lo había un poco mal en este me va a 60 fijo me va a 60 y bien hecho por lo que supongo que era optimizar en el juego era el mismo motor para utilizar el juego qué haces date pisa y al parque esto no es lo mismo que ha pasado antes es que no te cuantas veces vas a apoyarme esos insultos te hablé de forma normal y corriente de todas formas no te pisen en el parque en que yo te vuelvo en mi cuarto en serio menos de dios no se me ha metido a la mierda en serio si estamos en un país otro que mira que nos hacemos decir en situación así no tengo razón no se supone que las vacaciones son para tomarse la bartola y beber agua que el coco relájate que la país conmigo no va a solucionar nada vale y no te haya lucido truñete conmigo la playa más tarde y vamos a por coco joder antes de esto uno bien grande y que caigan a la costa no he pensado compartirlo pero cuando lo haga vamos a ver agua de coco me esperaba que un cojo se habrá sido de buenas ríndete y vamos a por agua de coco del mercado no te lo entiendes vale tú sigue así no vuelvo a meditarás la vida se ha ido espero que vaya directo al parque bien debería darme el piso yo también ay dios vale por cierto como era x vale vale era por aquí no el camino corto si la e no es la x coño pero eso cuenta los pasos cuenta los pasos esos para el bicho a mí me interesa el bicho me interesa el bicho cuentan los pasos para eso pregunto coño da lo mismo el bicho no a mí no me da lo mismo a mí no me da lo mismo no pienso dejar morir al bicho es más estás cagado de nuevo estás cagado de nuevo ves yo lo cuido no como tú que te jodan y eso no da experiencia tampoco segurísimo que no da experiencia que cojones por cierto francos parece que lo hice más rápido para nosotros como no hay que ver una persona que un gordo inflar como él se muere tan rápido entonces qué supone que hacemos aquí que se pudra el puto conejo en forma togame gordo no aquí de verdad si aún no te has dado cuenta tenía razón cuando os dio todos por idiotas correcto qué cojones es esto qué es esto qué da mente es una bomba es una bomba un ojito que se notaba la lengua que no debía estar aquí se encontraba en medio de un tranquilo parque parece un reloj pero hay algo que no me cuadra rio estás el nombre por el que conozco al disque togami perdón perdón es una cuenta atrás esto estaba aquí la última vez que venimos no estoy seguro de que no me lo he contado esta mañana mientras es probable es la una vez más desconozco cuando lo pusieron aquí no es una toda una broma de una obra de monocomba pero por qué será esta cuenta atrás ni idea una vez más he perecido algo que no he terminado de comprender pero no tiene que ver conmigo porque me dio a creer que esto esté pasando bien tú siga si pero qué más no lo puedo poner que no sea la bomba si te desea volver a la isla por los aires ya lo habré hecho, no haría falta una cuenta atrás ¿Entonces de qué es esa cuenta atrás? ¡Manuelo, no misterio! ¿Qué me hiciste más misterio, esa verdad? ¡Manami! ¡Ya te estoy aquí! Estaba de patrulla y soy de parotear, así que me cerca de echar en mis tazas. No, no decíamos eso de Monokuma, ¿no te había matado? Hostia, ¿verdad? ¡Ah, por eso has sorprendido! ¡Ah, no he preocupado por eso! ¡Después de todo no puedo morir! Yo creo que debe ser un abdominal no muerto, surgido a las profundidades de la perna, gracias a la magia negra. ¿Quieres que te convierta en mi esclava? ¡Manami, es un boludo hecho una conozca, ¿verdad? ¿De eso no significa que él no puede morir? Ahora que lo dices, solo faltaría, no sé, un repuesto o algo así. ¡Repuesto, qué cosa tan horrible! ¡Suscríbete a justo tiempo! ¡Hay algo que quería preguntarte! ¡Suscríbete al contador! ¡Acuenta atrás, respóndeme! ¿Acuenta atrás? ¡Ah, qué es eso! Lo siento, no tengo ni idea de qué es eso. ¿De verdad no lo sabes? La siento, debe ser, no tengo ni idea de la más rematida, es que trata el monocoma. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Eso es la madre pequeña de monocoma! ¡Eso es la hermana de mi hermano! ¡No, perdón! ¿A ti te doy papel o no? Tiene que ser una de las dos. ¡Muy no es por ti menos el máximo! ¿Y qué pasa el malvado y monocoma patadas de esta isla? No lo observas de nada, si no sabes para que está aquí, en la cuenta atrás, pérdate. ¡Ven, dame un ojo junto! ¡Has dicho que te perdas! ¡Ah, me lo siento! ¡Pobrecilla! ¿Puede que te hayas pasado un poco? Hasta me está empezando a dar, lástima. ¡Selienta Sonia! ¿No puede llevar la semienta Sonia? No, insisto llamarla así. No tiene que poder ser parecioso, se mente que trabaja para monocoma. Lo dudo bastante. ¿A quién coño le importa ese peluche? Lo más importante es saber qué cojones es ese reloj. No te da buena cuenta, ¿no? ¿Quién habrá puesto ese objeto aquí? ¿Y cómo habrá podido hacerlo de una sola noche? No se me ocurre nada. A lo mejor ya estaba montado desde el principio. Lo que significa que no tiene ningún sentido, además es mortal. ¿Perdón? Sin embargo, no es del todo inimaginable. Esta isla está llena de misterios, no puedo ni imaginar. Por ejemplo, ¿cómo nos trajeron los 16 a esta isla? Eso me tenía mosquedando, así que le he dado vueltas, pero no tiene razón, es todo un misterio. ¿Cómo no hay más? ¿Por qué la isla de Javarok se supone que es un destino turístico muy popular? Es una isla desierta. No señales de turistas de celebración, o siquiera esta isla. ¿Cómo es posible? Todas las civilizaciones están destinadas a caer. La nada engendra existencia. La existencia engendra la nada. No tiene sentido. ¡A veces ha caído! La sociedad es como fruta. Cuanto más madura es inevitable que llegue a pudrirse. Al crecer la economía, el sector privado se estanque en las viejas generaciones y la burocracia gana más poder. Con el tiempo, ese poder se convierte en un status quo y acaba en las semillas de una posible reforma. Has estudiado mucho, ¿no, cabrón? Es una tendencia triste, pero cierta. No lo acabo de entender, podría que la seducción aquí es diferente. ¿Puede que las monavistas mataran a todos los habitantes de la isla? ¿Así es como pasó hasta el desierto? Es una posibilidad, pero no podemos asegurarlo. Parece que este misterio seguirá siéndolo. No me parece que todo esto es un proyecto de misterio. Pero, Rafael, los misterios son sobre capas de misterios. Sin embargo, ya que estos misterios se salvaron ante sí, dudo que ningún grupo desconocido esté detrás de todo esto. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay duda de que esta situación es la que nos contaba sobre en una enorme organización. ¡Enorme organización! Monomi monocomba, las monobestias, son máquinas que requieren una habilidad increíble para utilizarse. Además, un montón de pasta para crearlas, así posible que creárselo por pradero. Puede que esa organización esté controlando a estas máquinas y monitorizando la isla con esas cámaras. ¿Puede que los desalmados estén escondidos en esta isla? Seguramente no. Lo más probable es que estén dirigiendo a todo esto desde un sitio, un sitio seguro. ¿Y eso dónde es? No lo sé. De todos modos, no hay duda de que es una enorme organización lo que está detrás de todo esto. Yo veo una organización, ¿eh? No puedo ni imaginarme qué clase de gente será. Bueno, veamos. Esta es el grupo que sigue naciendo, Togami, Novosel, que es decir, el reino de Sonia, el clan Kusuryo. Tienen que tratar de ser una organización igual de poderosa que estos grupos, o incluso más. ¿Eh? Yo ya estoy acostumbrado a desconfiar de la gente, haz lo que quieras. Espera, me da igual lo que descarga de Cusuryo o Togrupa, pero no tenéis dudas de la señorita Sonia. La señorita Sonia es una princesa rubia cañón. Hay una diferencia entre ella y vosotros capullos. Que es chica, ¿verdad? Eso debe ser el pico perdedor. Me perdenó, te refieres a mí. Con esas ropas tan chillones, te está claro que si no quieres llamar la atención, porque eres un pedazo de perdedor. Eh, debe ser difícil, no sé, ganarte un nombre de la industria de los perdedores la metidas. Te ha pasado un día, te ha pasado tres pueblos. Ah, ¿y tú, Camila y todo eso? ¿Y va en serio lo de tu familia y lo de Sonia y eso? Se lo estaba poniendo un ejemplo, le digo que ellos tengan nada que ver. Pero tienes claro que luchamos contra una organización enorme, ¿verdad? Aunque sea una organización exilista, ¿por qué no se harían pasar algo por algo así? ¿Qué más de? ¿Por qué cuando vais a seguir hablando de esto? ¿Por qué nos hablamos de algo más realista? O no conocemos el objetivo de nuestro enemigo. Si descubrimos quién anda detrás de esto, lo sabremos. Así que ahora debemos averiguar quién es el enemigo. Tras eso, estaré más cerca del punto de inflexión. Por suerte, según la actualidad, tenemos libertad total para explorar la isla. Y acabar pistas sobre el enemigo en esta isla. ¡Empezamos a buscar! ¡Venga, vamos a acabar con esta torrada! ¿Qué buscamos exactamente? ¡Oh, marido! ¿Se ha escuchado algo de esto por el techo? Todavía que buscamos pistas sobre nuestro enemigo. No hay ningún problema, da igual de lo grande que sea esta organización. No podrá enfrentarse a nosotros. ¡Su destino es perecer y volver al polvo al enfrentarse al poder de mis cuatro debas de la destrucción! ¡Vaya, te han salido el hamster sin la bufanda! ¡Son adorables! ¿Qué has dicho, adorables? Gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Te has puesto muy contento, eh! Menos de ti hablando con la sienta Sony como si nada. Ya bueno, le voy a dar hasta el alcalde de la entidad. No entiendo que en esas situaciones sí tendríamos que estar más cuidadosos. Pero no sé, me alegro que todos tienen tanta energía. Es raro, pero siento que puedo confiar en ellos. Esta debe ser la confianza de los estudiantes definitivos. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Tengo la suficiente confianza para considerarme uno de ellos? ¡Mierda, sigo sin recordarlo! ¿Cuál se supone que es mi talento definitivo? Bueno, solo os diré esto una vez. No perdáis ni un solo segundo en pensar en la estupidez como mataros los unos a los otros. Tenéis que algo que hacer. Observad, especular, reconocer, comprender. Aunque me parezca imposible, no os rindáis. Pero lo que es más importante, confiad en mi liderazgo. Me aseguré de que volvéis a la casa, si no sois salvos. Es una orden de vuestro líder, ¿entendido? Y notar el super mierda, sí. ¡Eso ha sido como una pasada! ¡La mano derecha es muy rodeada! ¡Rechancho! Acabo de recordar el mote perfecto para él. ¡Marietas de cerdo! ¡Eres una zorra! ¿Has dicho marietas de cerdo? No, nunca pasé que llegara el día en el que alguien me llevara de esa forma. ¿No te sientes mal? ¿What? ¿Por qué iba a tomarme de mal una tontería semejante? Me ha observado y se le ha ocurrido un mote. No hay nada malo en el nombre que he elegido. Tal vez siempre ha querido algo así. Aunque es algo irónico que me da cuenta de algo así en esta situación. No es nuestro Togami. No es nuestro Togami. ¿Y ahora se ha puesto a recitar un monólogo? No te preocupes, está hablando para mí mismo. Ya veo. No lo acabo de entender, pero supongo que este tío ese no es el niño tan necesito chulito que pensaba. No es nuestro Togami. Nuestro Togami es el niño tan necesito chulito que pensamos. No es nuestro Togami. ¿Encontraste el primer peluche de las monedas? Me obligan a pillarlo, sí. A pesar de toda esta situación, está sorprendente tranquilo y tal vez se pueda confiar en él y todo. Bueno, deberíamos escuchar a Tomagami en vez de gastar energía hablando de sin sentidos. Es cierto que no estamos en la mejor situación posible. Porque no estamos solos, tenemos amigos en los que apoyarnos y en los que contar. ¡Mi cerebro ha chorado! Lo sabía, justo estaba pensando en el estupido que iba a sonar. Amigos, hasta ahora no les he sabido ocurrir empezar esta amistad, pero me da bastante vergüenza. Pues ahora hay muchos lugares, debo estar con los ojos abiertos. Pregunta. ¿En los entornos 3D en los que me puedo mover, también hay? ¿Y en lo de pasear también, hay también por ahí? A ver. Vale, está. No, que se ve ocurrida algo así en esta situación. No, en realidad es por culpa de esta situación. Al final lo resumen un semestre de esta cuenta atrás tan inquietante. Y sin desanimarnos volvemos a todos al hotel. Confío en tus amigos, ¿eh? No ha sido ni nada fácil confiar en ellos a corto plazo, pero nos diría mal que algo así pasara poco a poco. Si empiezo a pensar de esa forma, ¿significa que estoy haciendo progreso? Me imagino que debería quedarme aquí tirado de la cama mirando el techo. Tengo tiempo, así que tal vez debería adelantarme a hablar con los demás. Puede que llegue un momento, pero es la hora de un pequeño tutorial. Durante esta excursión habrá perdido el tiempo libre, bla, bla, bla. Estrechar lazos, les puedo dar un regalo, maravilloso. Puedes conseguir regalos en la máquina, bla, bla, bla. Cuando estres echar lazos, bla, 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 bla. Además, si enseñas a usar mis fragmentos de esperanza, podrás conseguir nuevas habilidades, vale. Estrechar lazos, compañeros, todo lo que quieras. Además, pasar el tiempo con alguien, el tiempo correrá. Tras eso, volverás a cabaña. Cuando ocurra varias veces, se te cae el tiempo libre, bla, bla, bla. Por cierto, puedes saltarte el tiempo libre, bla, bla, bla. No te lo recomiendo, bla, bla, bla. Este es el expositor. Aquí no hay monocuma. Vale. Lo primero de todo, lo primero de todo, no voy a darle a la E. No voy a darle a la E. Paso, no quiero. No, ¿qué coño? Primero, vamos a buscar en todos los sitios a ver si hay monocumas. No parece que haya. ¿Qué pasa si vas a la E? Pues que avanzo más rápido. Que no sé si cuentan los pasos para... No, no parece que haya. Aquí al menos. No. Vale. Solo que no sé si cuentan para los pasos del bicho. Que quiero cuidar al bicho. Que tiene al parecer cinco de desesperación. What? Ah, que hay gente. Vale, vale, guay, supongo. Hay gente dentro del medio. Esta es la playa, ¿no? Vale. Aquí está la máquina, creo. Lo que me han dicho. ¿Correcto? Ya tienen toda la serie de Pokémon subidas en Twitch rojo. ¿Cómo? En Twitch rojo. En YouTube. Eh... La del Ranger, sí. Vale. Oh, sale arriba. Vale. La Nanger, sí. La tengo subida toda. Vale. Ahora no me dicen lo que es. Y tengo que verlo yo ahora. Venga. Los muñecos estos otra vez. ¿Salen más bichos si hago así? No. ¡Hola, Tinier! Un traje de Maid, vale. Gafas de sol. Los gafas a secas. Vale. Y los pantalones. Eh... ¿Cómo se mira la lista? Vale. Blue Bull. Una bebida anti-energética. Muy conocida que te relajará nada más tomar un trago. Se convirtió en otro en éxito gracias a su elongan. Blue Bull te corta la sala. Coco, fruta tropical que se obtiene de los cocoteros. No solo son convertibles, sino que también se emplean para confeccionar instrumentos musicales. Bien. Necesito que este salga mi mano sujeta el sujetador. No sé si existe. Deseo que no. Vaqueros claros. Los pantalones vaqueros deshilachados de un detective que ha clavado el sol en nombre de la justicia. En realidad lo correcto es decir pantalones vaqueros en lugar de solo vaqueros. ¿Qué? Supongo. Atavíos de sirvienta. Un vestido que se asemeja al uniforme de una sirvienta. Al ponértelo parece que es improbable que seas capaz de desafiar a tu señor. Pero en realidad aquí la que manta es tú. ¿Por qué? Gafas obstinadas. Gafas que permiten observar cómo tus sueños se hacen realidad. También cuentan con la función que te hacen proyectar tu pasión en forma de rayo láser. Advertencia. Dicho láser saldrá inevitablemente por tu trasero. ¿Qué? Por tu trasero. Bien. Por la contraseña bien. La puta conseja. Va, ahora sí. ¿Qué voy a abrir? El... La mierda esta para ver los regalos. Makuto de tela. Un trozo de tela con un diseño muy a la moda. Perfecto para envolver regalos para la chica... Para una chica o una persona mayor. No se puede enviar en tiempo... En el tiempo nada... Nada que... Nada que metas dentro. Ah. Oh, vale. Referencia a Doraemon. Vale. Auriculares 2.5D. Auriculares con de gran calidad de sonido en 2.5 dimensiones. Esto es 7.1. Esto son 7.1. Todos los audífonos que los han usado dicen lo mismo. Esto es tan... Psycho Pop. Psycho Pop. Maravilloso. Radio sonda. Un instrumento meteorológico que mide la temperatura, la humedad y la presión barométrica al soltar un globo en la atmósfera. Ajá. Y nada más, ¿no? Nadie nada más, creo. Ah, sí. Sí, 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 sí. Muñecos bollovo. Hechas de semillas de fibras de coco. Estos muñecos se usan en los ritos budistas. Basas tu deseo en cómo colocas los brazos y las piernas. Vale. Supongo. Fruto angelical. 6.9, los míos. Mola. A pesar de su aspecto tóxico, esta fruta... ¿Cómo? Esta fruta sabe tan dulce que creerás que estás en el cielo. Sin embargo, dicen que aquellos que no han probado esta fruta serán posidos por el mal y se unirán al lado oscuro. ¿Qué? Hay un huevo. Ah, sí, la vareta. Vale. Vamos a... Por quien me interesa. Porque me ha hecho bastante gracia. Es más, ¿dónde coño estás? Eh... Mapa. Eh... Vale. Ok, pues tengo algo que le interesa. ¡Te me he aburrido, Jaime! ¿Quieres tomar...? Eh... ¿Quieres tomar un tecone o qué? Sí. No, he conseguido pescar a uno. Supongo que ahora ya todo el inicio tema. Calaita Streamloss, perdón. Pase el rato que en el restaurante comiendo pasteles y bebiéndote con mi Oda. Parece que hoy mi Oda y yo somos un poco más amigos. Sí. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡No! ¡Nuestros corazones! ¡Están cortados como una sala! ¿Era posible? ¡Buki estaba pensando en lo que... ¡Algo así! ¡Eh, a mí, a mí! ¿Qué? ¡Vamos, deprisa! ¡Elegí, Buki! ¿Eh, qué? Estuviste en algún grupo de la escuela, ¿eh? ¿En la escuela? Como nos faltan recuerdos, no sé... No te sé decir, pero estoy bastante seguro de que nunca esté de luna. ¿Cómo que como nos faltan recuerdos, perdón? ¡Hija! ¡Hemos estado en el blanco! ¿Con qué? ¡No estoy evidente! A partir de ahora deberías formar parte del club de música de Buki. Antes todos pensaban que los clubes de música estaban acabados porque el rock and roll pasó de moda. Pero no son muy populares, hay que aprovechar de subirse al carro. Pero yo no sé nada de música. ¿Y qué? ¿Puedes fingir que tocas un instrumento mientras te suena fonda la música? ¿Eso es lo que haces tú, forra? Creo que el estudiante de música definitiva no debería decir eso. ¿What? Pero ni fingiendo, ni siquiera he tenido un instrumento musical en las manos. Ah, sí, empezamos... Sí, empezamos todos. Mientras pongas pasión, podrás hacerlo. Y si no sé por depresión, ¿qué hago? No pasa nada de improvisar, también es divertido. Terás muy popular entre las chicas. Los tíos que fenejan ser músicos se las vuelven locas. Ah, por cierto, ¿y qué piensan que los tíos que no están en mando son los narcisistas? Ya sé que no le gustan. O sea, ¿no te gusta básicamente casi todo el mundo? El 99% del planeta. Regálame un micrófono. Ya, ya... Pero que vivir... ¡No! Eso tampoco parece algo propio de la estudiante de música definitiva. Bueno, venga, eléjale este momento que irá a tocar. Pero que sepas que buques la guitarra, así que ni eso ni la miras. Parece que hay que ir a su trampa, supongo que no tengo elección. No tengo en este momento en mi vida, así que me quito algo lo poco lo que dirija. Estaré llenando la batería para acompañar a la guitarra. Pues me quedo con la batería, supongo. ¡Fantástico, está decidido! A lo mejor no de la batería es que puedes tocar como te da la gana. Ni siquiera tienes que seguir al ritmo. ¡Es el que barca el ritmo! Mientras te vas mover los brazos y los pines al ritmo distinto, se va a ser más que tocan bien. ¡Qué cojones! ¡Me encanta esta mujer, me encanta! ¡Es que me encanta! Espero que en ningún materia te haya que decir eso. Ahora que hemos elegido este momento, es solo el señor de un altavoz. ¡El momento, ¿para qué necesitas un altavoz? ¿Tú qué quieres? No se puede tocar sin altavoces. Pero no es tan sencillo como el chupón de empezar a hacer ruedo. Tienes que poner alma en la música, si no, es como tocar sin altavoces. ¡Te resuelto tu alma, grita tía! ¡Mi edad me bloqueé a hacer un entrenamiento muy raro para que a mí no tengáis un sentido! Nunca he entendido muy bien a mi edad, pero después de lo que... Después de lo que... Después de lo que... Después de lo que... Joder, después de lo de hoy, entiendo aún menos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Buah, me encanta! Me despedí de mi oda y volví a mi caballo totalmente exhausta. No, no me extraña, ¿eh? No me extraña. Hay más tiempo libre, sí. No se ha puesto el sol, tengo algo de tiempo. No me apetece que bla, 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 bla. La cosa es que tengo pocos regalos. Y como no sé qué le interesa a quién... Me puede llegar a imaginar que a este le puede gustar a la enfermera. Pero voy a seguir mirando qué le gusta a esta mujer. A ver, tengo. Voy a mirar por número. El 4. El 4 no le interesa. El 19... ¿Le interesa? Vale. No. Que me lío con los controles. Porque soy un doctor. ¿Dónde estás? Me encanta esta mujer, en serio. No. El hotel no. Vale, está aquí. ¿Era esta...? Sí, esta. Si no parece, hombre, comprar un helado, perdón. ¡Sí! ¡Ah, entramos en la cabaña! What? Espera, ¿hay monokuma aquí? No, no, no hay monokuma. No parece que haya monokuma. ¿Qué cojones, tía? ¿De dónde ha sacado todo esto? A ver, las patatas y eso me lo puedo creer. ¿Por qué esto es una foto real? Pregunto. No lo sé. ¿De dónde ha sacado todo esto? Y estas también son fotos reales. ¿Qué cojones? Me encanta esta mujer. Y bokeh ha estado pensando en la cuenta atrás del barque. ¿Y eso es una cuenta atrás para la garantización de drita y bokeh? ¿Qué piensas tú? Se no es a llena. Que me da igual las habilidades. Quiero... Ahora mismo lo único que me interesa es mi Oda. Porque está loquísima. Me encanta. ¡Estupendo! ¿Vas a tener a Ibuki? ¿Vas el rato intentando tener a Ibuki de todas maneras posibles? Parece que mi Oda y yo somos un poco más amigos. Vale. ¿La idea es tirárselos? No. La idea es sobrevivir. Solo que te dan tiempo libre para conocer a los personajes. Y como esta me cae bien, pues eso. ¿De verdad quieres darse a Ibuki? ¡Yahú! ¡Predad! ¡Gracias a Jimmy! Bueno, ¿todónde está para inaugurar el club? ¿El club? ¿Entonces? ¿Pensaría? Entrenamiento de hoy es... ¡Ridoreta en bar, por favor! ¡Tarretas! ¡Oye! Sí, básicamente. El... En sí, el juego. La base del juego es... Es un juego de misterio en el que ocurren asesinatos entre 16 estudiantes que les obligan a matarse entre ellos. Y lo que hay que hacer es averiguar quién es el asesino. Si se averigua correctamente el asesino, ese asesino es castigado barra ejecutado. Y se continúa. Si fallamos en encontrar al asesino, el asesino se gradúa, se expía de su crimen, y el resto de alumnos que han fallado son ejecutados. Todo esto es por una votación popular en un juicio escolar. Para que me entiendas. Solo que... Te dan tiempo libre para que conozcas a los personajes y te relaciones con ellos. ¿Carritas? ¿Qué tienen que ver con la música? ¿Qué preguntas haces? Si quieres aprender la teoría de la música en condiciones, lo mejor es entrar al ritmo corriendo. La música también es en su propio lenguaje. No está completa, te lo puedes ligar y llegar a base más decisiva que los personajes. No, no llegas como tal. Lo dejan caer, y lo pueden dejarlo caer con algún personaje, pero ni siquiera, no llegas en ningún momento. Escuchar música se ajusta a los principios de la teoría musical, es inspirador. Y eso es más fácil que la audiencia de la sienta al ritmo. Pero no hay boquias, no le da igual. Aquí estamos esperando, vamos. Pero si fuera poco lo de tener a mi udada, en la mejor desestima, tuve que correr cinco vueltas a la isla. ¿A que te has divertido, Jaime? No, en absoluto. ¿De dónde sacas tanta energía? ¿Pero qué dices? Si estás cansado, bueno, vas a ir siguiendo, espero hacer reacciones en directo. Razón no le falta. ¿Y tú te enteras todas siete del tiempo? Y boquias no corre para entrenarse, es un hobby. ¡Oh! Antes de esto, no sé por qué tiene que correr para aprender teoría musical. Y boqui también quiere correr y jugar al escondente, al pillapillo, es muy divertido. ¿Alguna vez has encontrado un trébol de ocho hojas en la ría del río? No es posible, creo. Es muy difícil, tan difícil que evocen en cualquier otro a uno. Vale. Yo creo que es porque los tréboles de ocho hojas no existen. También pasa un juego, ¿cómo se llama? ¿Cuánto queda para llegar? Seguro que te encanta. A Ibuki se le olvidan mucho las cosas, por eso es que el recordatorio es de los importantes. Pero este juego hace que Ibuki salga de casa sin pensar absolutamente en nada. Por cierto, recuerda nuestro dato de la tarta. Si dices tarta te canje un cofre. Cabrón. Esos días sorpresa, sorpresa, y Ibuki no sabe cómo volver a casa después. Se pone a pensar en cosas razonas, se meten en los tajos y desvíos que encuentra. Pero después hay cabencitos que no conoce. ¿Qué se mete en un barco pesquero y Ibuki acaba en otro país? ¿Qué es cómo? Pero hay días que Ibuki, por fin, no a bajarse. Por ejemplo, no te doy día Ibuki, se despertó con muchas ganas de ver las estrellas. Así que pasé el día esperando a que salieran. Comprendo. 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 Es imposible, no puedes irte lo que te dije. Y una vez que, cuando emite, empiece a hablarlo y que la pare. Uf. Uf. Venga va, un día, cada día, voy a dedicar a una persona distinta. Para que estéis contentos. Cabrones. El bombardillo de temas esteriles y me dejó agotando, así que volví de cabaña. Ya es de noche, ¿no? Sí. Ese capa de nada, ¿no es ira? Mejor se dice sangre que se sienta la tarta. No se ha dicho que vayamos al parque. Vale. No parece que haya nadie. Primera isla. Y subo de nivel. Y subo de nivel. Sube de nivel, sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel. No, no. Sube de nivel. te he leído antes montes te he leído estás muy emocionada estás muy revolucionado hostia estás muy revolucionado montes está muy revolucionado pisa el freno y que llame tú también es venido de no tenía alternativa después de todo el electro y despecifique que no podemos desafiar a morocoma pero esto puede resistirse sabiendo que sólo empeorar a las cosas espero que los demás piensan lo mismo y eso ahí ya no estoy tan seguro en cualquier caso debemos ir al parque porque no tengo opciones cuando llegamos al parque ya verbo que los demás ya estaban allí qué cojones es esto hasta el barbago que estabas en tu cabaña con un gatito asustado ojalá pudiera carcelo pero no está el técnico acá de la verdad bueno para que estamos todos entonces para qué vienes bueno ya sabes a ver qué pasa si no llega a venir nadie lo sabe a lo mejor te debemos usarte el colegio de indias sabiendo puedes hacerte el duro todo lo que quieras pero no estarías aquí si no te hubieras asustado y que qué que no hagas tu chico malo y acusa como tú de dar miedo a ese monstruo eh que coganes dices vosotros dos para no está bien que dos amigos se peleen qué amigos dices no soy tu amigo kilipollas desde cuándo soy vuestro amigo cabrón es eh te los voy a dejar bien clarito puedo hacerlo se veis eh que acabas de decir es que no me habéis oído entonces lo repetiré una vez más he dicho que puedo hacerlo hacerlo de qué estás hablando no me digas que va en serio matar una persona eh cosorio por qué no te calmas por qué no te calmas en póker no me hables como si fueras amigos viven en un mundo completamente distinto al vuestro escoria asesinadores y asesinados así es el mundo en el que vivo jeje esas normas no me parecen el mejor que todo este rollo llevarlos bien y divertidos pero para ser lo mismo voy a hacer de verdad no me tratas que un niño cerra parate una vez las pereas no nos llevan en una parte tira la puta boca ni venga yo voy a llevarme de bien con estas niñatas si alguno de vosotros quiere morir que le dé un paso al frente y le mata a quien misma es divertido no te contengas pero como te fue bloqueada fácilmente vamos a ¿eh? osorio ostiendo locadezas no tengo intención de ignorar tus sentimientos hubo una época en la que yo pensaba igual que tú yo también me tratas como un puto crío claro que conseguirás matando a alguien de forma tan imprudente si no te sales con la tuya serás ejecutado huasca es lo que quieres es así si es así huerta esta situación solo te llegarán a la muerte así como se comporta un niño ¿que has dicho? escuchad mientras estamos aquí no por pena que no demora no dejaré que no haya ninguna víctima y eso también va por ti cosorio no dejaré que demoras ¿pero que coño? ¿te dices? no somos aquí promesas vacías es cierto las palabras pueden sonar huecas para las palabras de otra persona de cualquier otra persona pero yo soy yakuya togami y estoy destinado a comprar esas palmosas yyyy como hay en un cohetido ¿por qué? ¿por qué? no, no, no no me da igual lo que digas me voy a hacer lo que me diga animalmente haz lo que te palca sin embargo recuerdo mis palabras no dejaré que no haya ninguna víctima yo mismo me la he puesto sí Parece que tu camila ha arreglado por ahora Pero por mucho que este sea el estudiante Yakuza definitivo, no creo que Suryu Dijera todo eso en serio, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Por qué vas en traje? ¿Qué? El respeto de estar discutiendo Estaba seguro de si tenía que aparecer yo o no Parece que llegó mi momento ¿De qué habas vestido? Oh, no, es decir No lo dejaron de manuelzar Me despediré por el tiempo de odio Bueno, no me digas que vas a... Espera, me pica Exacto, estamos en una isla tropical Así que no voy a hacer mi número de comida De dos personas Vas a llamar a mono a mí, ¿verdad? Esto tiene que ver que estamos en una isla tropical ¿Y cómo piensas hacer el número de comida De dos personas de sola? De verdad que no, es decirte mi compañero Ah, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias.